May night music Culona me llegaron cien libras de Arizona Nargonas, yo soy un rey milón mi corona Soldados son leales, ellos nunca me abandonan Y se mueren los cabrones que mi nombre mencionan Le llenamos boquet de lata coma Y si no se muere ese cabrón va a quedar sin coma Me debo mando, tú tienes un diploma Y los vendí entre cinco como duran en Oklahoma En percocio la mente se me empichó Ni le pongo en la cara a la cuarentona Se ríe burlona, ella es blanquita como Madonna Y los kilos los movemos por el canal de la mona Y nada hasta la muerte Todo el mundo sabe quiénes somos Tengo una puta en todos lados, te amo Pila de botella y mucho plomo Almao siempre andamos Todo el mundo sabe quiénes somos Tengo una puta en todos lados, te amo Pila de botella y mucho plomo Almao siempre andamos Me fugo, me pico el grillete Intocable con mi 4-7 Le compro una 34 y le puse un chipete Todas mis pistolas y mis rifles son fuletes Tengo cuatro putas en tu yoli, cien putas en Puerto Rico Yo voy a ser 3.5 vendiendo perico Bebecita te voy a hacer completa Que la tome en la taquilateta Rebote esa negra por un ritmo Me compré un palestino Vente Torre hasta Vigilio, pila de asesinos Te esperamos fuera de los pines Y te matamos como en Descartes Matan al Pachino Y si quieren guerra pues vamos matando Baby, yo nunca tuve miedo a morir Tenemos tres rifles, estamos esperando Que salgan de la disco y se van a morir Y si quieren guerra pues vamos matando Baby, yo nunca tuve miedo a morir Tenemos tres rifles, estamos esperando Que salgan de la disco y se van a morir Te van a morir Vean hasta la muerte, oíste cabrón Todo el mundo sabe quiénes somos Tengo una puta en todos lados que vamos Pila de botellas y mucho plomo